Si ella te quiere Tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos Si ella te quiere Qué suerte tienes Si ella te quiere Verás al mundo bailar despacio bajo su fuego Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto Si ella te quiere Qué suerte tienes Si ella te quiere has tocado el cielo Se abren las puertas del universo cuando te quiere Ya solo hay una dirección El desenlace de cualquier sueño está en su boca Si tú la tocas y ella te quiere Se pinta el mundo de color Si tú la quieres No dejes nunca que la distancia se apague el fuego Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo Si tú la quieres Qué suerte tienes Si tú la quieres Si tú la quieres Si tú la quieres Que rasga el sol se retrase toda una vida entera Y que las calles os dejen solos cuando amanezca Y que las calles os dejen solos cuando amanezca Y que las calles os dejen solos cuando amanezca Y que las calles os dejen solos cuando amanezca Se pinta el mundo de color Y que las calles os dejen solos cuando amanezca Y que las calles os dejen solos cuando amanezca Si tú la quieres Si tú la quieres Y que las calles os dejen solos cuando amanezca Y que las calles os dejen solos cuando amanezca Pelos, el mundo entero tiene celos Juegos perfectos del destino Nada lo puede superar Si ella te quiere Si ella te quiere